El hecho de estar acá pues es una oportunidad de conocer muchas experiencias de todos los países. Tengo muchas cosas por hacer, por tratar de llevar todo esto a mi país, pues porque sea lo que sea, son pacientes un poco complejos para lo que manejamos actualmente, pero pues nunca se está cerrada la posibilidad de tratar de poder aumentar la cobertura con gente que lo necesita. La palabra multidisciplinario tiene mucho sentido, ¿no? Hay profesiones médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, todo eso es muy interesante. Está siendo muy inspirador y encuentro como muchas posibilidades de poder articular acciones con otras organizaciones. Los temas que se están abordando son de demasiada importancia y sobre todo como médico, para poder seguirnos formando y dándoles la mejor calidad a nuestros niños que lo ameritan en la rehabilitación. Lo rescatable en los congresos siempre es que uno tiene tiempo de encontrarse con personas que trabajan en la misma área, sin importar las distintas profesiones y existe el intercambio valioso de las diversas experiencias, especialmente en este caso de los países latinoamericanos y con invitados internacionales de alto nivel. Uno de los congresos que mejores expositores tienen y lo más significativo ha sido que cada uno de los temas se ha desmenuzado, desde lo complejo hasta lo sencillo, abarcando toda la dimensión que necesitamos para tomar mejores decisiones. Sigan apoyando la causa, es una causa que lleva mucha alegría, mucha familia y mucho desarrollo a los niños. Gracias. 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 Gracias.